hola amigos de youtube para este vídeo vamos a ver cómo podemos ajustar la topografía al proyecto que estemos desarrollando de una manera fácil sencilla y profesional entremos en materia de una vez bueno para este vídeo vamos a utilizar el siguiente archivo en el cual nos podemos dar cuenta que es un objeto arquitectónico urbano donde tenemos esta rampa y tenemos diferentes niveles que necesitamos cubrir para ello lo primero que vamos a hacer es crear una topografía y vamos a tratar de ajustarla a lo que es esta rampa y este espacio urbano que tenemos vamos a ver inicialmente a la vista de emplazamiento con la vista superior que tenemos del proyecto y vamos a crear la topografía vamos a margin and side topo surface y nosotros vamos a abrir aquí la sección 1 para verificar los niveles que vamos a trabajar básicamente este modelo está hecho desde el nivel 0 hasta 3 metros de altura pero vamos a utilizarlo hasta el nivel 2 metros para hacer la topografía vamos a regresar a la al emplazamiento y vamos a empezar a colocar los puntos de nuestra topografía vamos a iniciar en el nivel 0 vamos a ir subiendo a medida que vayamos avanzando vamos a colocar un par de puntos cierto y vamos a irnos moviendo hacia adelante digamos que aquí todavía tenemos y el 0 estamos aquí verificándolo vamos al nivel 0 y vamos a hacer exactamente o más o menos mejor los mismos puntos que teníamos en la parte de abajo listo vamos a ir construyendo nuestra topografía a medida que vayamos subiendo vamos a aumentar la altura un metro vamos a seguir estamos trabajando en metros por si acaso este documento ya en otros vídeos tutoriales anteriores explicado cómo podemos configurar eso vamos a ir creando nuestros puntos de control de nuestra topografía hasta llegar a donde lo necesitemos vamos a ir subiendo yo voy a subir aquí 150 para tener un punto intermedio esto es lo que estamos haciendo vamos a ir por aquí y finalmente como lo habíamos visto vamos a colocar los puntos a dos metros de altura listo listo vamos a hacer esto un poco más alto 2.50 y vamos a cuadrarlo donde termina básicamente nuestro modelo voy a colocar otros 2.50 aquí para terminar la topografía la topografía este es un ejemplo de lo que podemos hacer vamos a aceptar y vamos a ir a la vista 3d a mirar lo que hemos hecho listo vamos a ajustar la topografía para ello lo que vamos a revisar teniendo en cuenta de estas alturas que tenemos aquí ustedes ven que ya aparece la topografía pues vamos a ajustarlo a lo que necesitamos tenemos el nivel 0 1 2 3 la topografía de esta hora está subiendo hasta el 250 listo entonces vamos a mirar cómo vamos a ajustar esa topografía al objeto arquitectónico que tenemos lo mejor para hacerlo es pasar a la vista de world frame donde vamos a ver todos los puntos de la topografía lo vamos a editar listo en este caso podemos ver todos los puntos que hicimos anteriormente y vemos el modelo en un color gris claro bueno para empezar a ajustar lo que necesitamos primero vamos a ajustarlo aquí debajo para ello lo que vamos a hacer es crear un pad donde le vamos a quitar todo este pedazo a la topografía y ahí sí lo vamos a ajustar perfecto voy a crear un building pad se va a poner en este tono la topografía voy a ir en plazamiento para hacerlo mejor y voy a seleccionar el espacio que ocupa mi modelo en este caso es bastante regular para aprender las herramientas principales ya depende después de el diseño que ustedes tengan como lo podemos hacer lo voy a dejar así en el nivel 0 no le voy a hacer ningún tipo de modificación le voy a dar a aceptar lo voy a mirar en 3D y básicamente lo que hizo el pad es hacer un hueco listo hacer un hueco donde está todo mi elemento pero yo no quiero que quede así sino que quede ajustado al elemento arquitectónico que yo tengo lo primero que voy a hacer es bajar un poco este pad que yo tengo acá si damos tab ustedes ven que aquí tengo seleccionada la topografía listo pero si volvemos a dar tab podemos seleccionar el pad como tal yo lo voy a bajar un poco más lo voy a bajar a 0.20 para que no quede sobrepuesto sobre algunos de los elementos que tenemos perdón aquí voy a colocarle menos 0.20 para que quede un poco más abajo de lo que son estos elementos que tenemos aquí para que no se intersecte esos elementos de geometría por debajo vale pero pues tenemos aquí unos pequeños problemas ustedes pueden ver aquí la topografía como bajando queda un poco enterrado yo lo que quiero es ajustarla perfectamente a la pendiente que tienen mis elementos entonces cómo voy a hacer eso lo que voy a hacer es mover los puntos de la topografía y ajustarlos o alinearlos con los elementos que tenemos más abajo voy a darle clic voy a cambiar a word frame voy a tocar la topografía le voy a dar editar y voy a empezar a ajustar los puntos que tenemos aquí voy a alinear los puntos que están en la parte superior estos tres que están aquí entonces voy a elegir primero la herramienta alinear voy a seleccionar el plano que quiero alinear asegúrese que esté seleccionado múltiple alignment listo voy a seleccionar la superficie y después voy a seleccionar los tres puntos que yo tenía ahí vamos a ver qué ocurrió le vamos a dar a aceptar y vamos a ver en realistic cómo ajustamos la topografía a ese espacio en específico vamos a hacer lo mismo a este lado que está la rampa necesitamos que queda alineado vamos a hacer el mismo procedimiento tocó la topografía cierto la voy a ver mejor en word frame le voy a dar edit to face donde yo pueda ver todos los puntos y los voy a ir ajustando como aquí no hay suficientes puntos necesito agregar unos adicionales para que me funcione bien lo que voy a hacer listo entonces vamos a ver la altura la altura que yo tengo aquí es 2 vale y empieza a bajar la rampa entonces qué voy a hacer voy a agregar unos puntos adicionales yo sé que este punto que está aquí en la esquina es 2 necesito otro punto voy a agregar otro punto a la misma altura 2 pero esta vez lo voy a agregar aquí listo voy a agregar otro por aquí para que vaya bajando con mi topografía y que quede un poco más más alineada y después voy a alinear esos puntos con mi rampa entonces voy a agregar aquí unos puntos adicionales esto va a quedar un poco extraño al momento pero vamos a ir a la vista 3d ustedes ven que están muy arriba yo los voy a seleccionar los puntos que venía haciendo por ejemplo este lo voy a bajar a un metro y este que está aquí lo voy a bajar un poco más a punto 50 listo aquí yo tengo los puntos que necesito alinear con la base de mi rampa bueno entonces voy a utilizar la misma herramienta a l de alinear quiero alinearlo a cuál elemento a la parte que está más abajo o a la parte que está más arriba de mi rampa no en mi caso lo alinearé la de más abajo porque quiero hacer un ejercicio adicional de dar clic ahí asegúrese que está seleccionado multiple alignment y voy a ir seleccionando los puntos para que queden alineados con ese elemento entonces este este punto este punto este punto y este punto que está acá vale vamos a ver cómo se ven lo voy a dar aceptar y vamos a ir a ver realistic cómo se está ajustando bueno normalmente la topografía es irregular es orgánica entonces vamos a tratar de que se vea un poco mejor ajustado a lo que necesitamos vale voy a cambiar el material de la topografía para que sea un poco mejor rápidamente voy a cambiarlo a pasto listo vamos a ver la topografía mucho mejor y vamos a ajustar estos puntos de nuevo lo voy a seleccionar el surface y voy a ir ajustando puedo seleccionar el punto y con el teclado lo puedo ajustar a lo que yo necesite vale lo puedo subir un poco lo puedo ajustar un poco mejor a lo que necesitamos y pues podemos ver también un poco más orgánico lo que está ocurriendo con el sermento entonces aquí lo podemos subir por ejemplo al punto 25 aquí queda un poco más ajustado hasta que quede pues como nosotros queramos queda mucho más alineado al borde del elemento y pues puede funcionar un poco más orgánico esto podemos hacer lo que se vea un poco más orgánico el elemento por este lado también necesitamos ajustarlo un poco ustedes ven aquí lo que ocurrió en esa parte sobre todo como podemos ajustar la topografía al elemento que estemos trabajando y hacerlo un poco más suavizado entonces aquí podemos agregar un punto adicional vamos a ir a emplazamiento para hacerlo un poco mejor cierto que es en esta esquina sabemos que está a dos metros y puedo agregar un punto aquí vale si vamos a mirarlo en 3D ya tenemos cómo se ajusta la topografía mucho mejor al objeto arquitecto arquitectónico entonces pensemos en un objeto un poco más complejo donde necesitamos ajustar la topografía a lo que nosotros necesitamos ya con esto lo que quedaría es trabajarlo la topografía para que no veamos esto que queda por debajo sino que se vea cortado para los que no sepan vamos a utilizar section box vamos a activarla de pronto está oculta la voy a mostrar un hide and view elements y lo vamos a ver aquí para que se vea llena la topografía esa topografía que tenemos aquí que se vea como en volumen voy a mover estos controladores de los lados y voy a crear voy a asegurarme de que corte un poco la topografía en todos sus todos sus lados y obtengamos el resultado deseado ahora voy a ocultar selecciono la línea de recorte botón derecho hide and view elements y aquí tenemos nuestra topografía ajustada a el elemento arquitectónico que nosotros tenemos con esto terminaríamos el ajuste y la configuración de los elementos arquitectónicos de nuestro proyecto con la topografía que estamos trabajando podemos ver aquí todos los elementos de la composición podemos ir al corte a mirar cómo está funcionando como ya quedó adaptado todos los elementos a lo que estamos trabajando aquí miremos el sábado también y vemos cómo la topografía va bajando siguiendo la línea de la rampa con esto terminamos este corto tutorial de cómo adaptar la topografía a nuestro objeto arquitectónico gracias amigos de youtube no olviden suscribirse a este canal deja tus comentarios en la parte de abajo de este vídeo y no olviden darle like y compartir